hola chicas bienvenidos bombón bienvenida a susurros del papel aquí chismorreando en las molonas y yo como me grabo no sé cómo es para mí aquí estoy yo aquí estoy yo ahí están mirando los móviles pero vamos mirar estoy aquí estoy al lado no es que mirar aquí y por aquí se cree que van elevada a tiempo a mirar mil y pico mensajes mentiras porque nos vamos ahora mismo arte y esta me la llevo no he subido los vídeos de de cuando fuimos en el aparcamiento del corte inglés yo porque estaba diciendo mira mira cómo están trapicheando como venga la bueno pues hoy traigo para enseñaros un súper 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 mega hall de comprita de bazares espero que os gusten tomar un café porque hay muchísimas cosas y es que cuando vino a málaga gema del canal cabo y escrapa y maría del canal la mamá de anna me estaban esperando para irnos juntas de compritas y ya sabéis lo que pasa cuando se juntan varias scraperas es que antes no me compramos y os voy a enseñar a continuación pues lo que yo he comprado por si lo veis por ahí que sepáis que existe y no deja de ser de bazares mira compré esta cajita que yo andaba locas buscándola porque las de team hall pues como que se sube mucho a la parra y entonces compré esta que también se ven las tintas veis y además es más bonita la verdad es que es más bonita yo siento deciros la pero es verdad y compré esta cajita para meter las tintas y que se vean esto que lleva aquí es un acetato con un rubón puesto veis y voy a meter aquí la tinta para para que se vean compré colecciones de papeles de papel para de 30 x 30 que bueno la verdad es que estaban a muy buen precio y no me pude resistir pues que traen mira por ejemplo esta no trae 24 no sé si 24 diseños dos décadas y dos páginas de daycare vale cogí esta cogí esta de cosmo que es muy bonita cogí esta que más bien más sabichín más vintage y hoy está y esta otra que es muy primaveral las colecciones de papeles estaban a 335 3 euros 35 y creo que merecía la pena lo que había muchísimas más pero yo las demás las tenía y entonces pues solamente cogí las que las que no no tenía y no sé si queréis la enseño porque tengo mucho que enseñar las voy a dejar aparte y lo emplazó a otro vídeo para enseñaros la mira cogí esta caja de lazos que traen 12 piezas y los lazos son súper finitos pues no tienen 15 metros y son de de traen 15 metros 12 piezas dos de cada dos rojas dos azules y yo creo que esto no llega al medio centímetro yo que sé no pone de cuántos son pero lo aseguro que no estos son los que a mí me gusta utilizar y entonces y además venían variados y cogí una cajita esta cajita que me encantó viene como en relieve y la temática como si fuese un circo circus yo los churros mojo y este condensado nata pero veis que viene como en relieve y me gustó y digo mira pues yo me la voy a llevar y cogí una me parece que está nada más que quedaba una y cogí una estos ramilletes de plantas crasas que me parecen súper bonitas más que vienen hasta con pelito y todo y cogí de estas plantas y cojí también compré flores blancas qué bueno que ésta se pueden entintar se pueden decorar vale y las crasas y que más cojín pero yo cogí un esmalte de uñas que no tienen nada que ver pero me encanta el color y son de las que de la semi permanente de las que hay que meter no es este que yo llevo pintado este es de las que hay que ponerle con la lamparilla de luz violeta vale después miran por 120 de acero me compré mi nombre que me gustó mucho y perdonad por el ruido del plástico todo bien en plástico ya me gustaría mi que no la verdad mira encontré esto cierre en dorado que son bastante apañado y cogí este paquetito el paquete trae 3 el paquete vale trae 3 y después aquí pues vienen unos cuantos paquetes veis pero vienen tres en cada paquete si no son muchos tampoco bueno cogí porque la medida me gustó mira cogí esta pegatina en 3d muy vintage pero es que me encantaron miras qué bonito me parecieron súper súper bonito y cogí esta cogí esta otra que me recuerda muchísimo muchísimo a las tildas es que vamos me la recuerda un montón qué más y después de en el mismo bazar pero de otra casa miras cogí esta que son más grandes que ésta si os fijáis son casi los mismos dibujos yo diría que son los mismos dibujos bueno hay algunos que no vienen y son también en 3d pero son más grandes estos son más chiquitos y estos más grandes y esta que me gustó un montón la señora la cíngara y bailando veis la bañera bueno me encantó y cogí esta es decir dónde está si los de estos 20 también comprar compré o compramos acetato transparente cada paquete trae 4 son en a4 y cada paquete de espacio que trae 4 si 4 láminas y en verde compré en transparente y en verde también la había en amarillo pero no en amarillo no cogimos de la marca j y es mira compré las ventanas que traen dos cada paquetito mira qué chula son muy bonitas pues cogí ventana de la marca de accesorio compré esta ristra de florecitas así como en perlitas que más de j y voy a enseñar lo como aparezcan encontré la rosa mosqueta o la rosa mosquitar la costilla de adán vale y me traje también de la marca accesorio encontré estos corazones y también cogí además que parecen que están hechos el tacto es parece que estás tocando polvo de talco o bolitas de silicona pero son duros es pues cogí mira lo mismo de esto pues los cogí en el color plata me son el mismo tamaño que los dorados pero el color plata igual el mismo tamaño que no son muy grandes grandes ni chicos chicos también bueno seguimos mira de j y es compré mira estas anillitas bueno estas anillazas porque son grandes en color celeste en rosa y en blanca y también un poquito más chicas ahora saldrán estarán en otra bolsa en amarillo vale pues cogí estos tres tonos cogí los arcoíris con las nubes de maderita que también están muy bien miras compré estos corazones que vienen cuatro y llevan dentro como purpurina y el enganche por el lado que me parece muy mono mira encontré esta moña que son unos lazos súper mega grande y cogimos también digo cogimos porque íbamos íbamos todas no que más mira encontré estos ositos en blanco y rosa también dejó taller y también cogimos o enseñe cogí estos corazones de otra marca de la marca accesorio veis que son muy chulos llevan el centro en opaco y además están como hecho el vacío veis y son muy chulos la verdad cogí de a la marca accesorio estas cuentecitas que igual que parecen que tengan polvo talco por fuera son muy chulas dejó está y escogí estas cuentas pequeñitas que son corazones en blanco en celeste y en rosa y son muy bonitas mira escogí estas purpurina en blanca que son muy muy chula y la verdad es que después nos hacen falta y tenemos de todas menos del color que menos del color que buscamos entonces escogí esta blanca que van van tornasoladas cogí también de madrid a dejó taller este pulpo que me parece súper gracioso trae dos el paquete mira compré estas pinzas que son las pinzas que antiguamente usaban para la ropa y porque las cogí bueno se pueden decorar vale se pueden vestir pero también vale pues para él lo es nightmare se meten los lazos y un poquito de cinta o lazo lo que queráis mandado así y se pueden liar aquí y quedan muy bonito también se le puede pintar una carita se le puede poner un sombrero en fin pues esto también no lo piden allí de la marca es un accesorio escogí estas madridas que son palomitas pero van a esto no es serigrafia o esto escalado esto está calado vale y me gusta mucho y traen pues cada paquete una dos tres cuatro lo ponen las piezas 12 piezas está bien la verdad era también de accesorio cogí esta estrellita que llevan por dentro purpurina son muy chula coge también de esta tira también anacarada pero son distintas de la otra estas de crack colección veis y son como florecitas se pueden cortar pues se pueden poner individualmente o puedes poner una ristra como si fuese un encaje o algo así mira pillamos estas cadenas dejó también en dorada con el eslabón pues bastante que tenga el agujerito que por ahí se pueda meter una argollita porque porque si son más chiquititos pues después cuesta mucho meterle una argolla con algo colgando para hacer los tassel los colgantes los adornos en fin y entonces cogí está en el plateado que parece a mí que no quedaba pero no estoy segura mirad estas son las argollas que os he dicho que son más chiquitas parece amarillo pero en realidad es un tono vainilla vale no es amarillo amarillo no no es un tonito pastel vale y son muy monas mirad cogí imanes que traen cuatro piezas y estos son de 10 milímetros me cogí varios paquetes porque todo esto es abuela mirad cogí también estas purpurinas igual que las blancas pero en en rosa tornasola tornasolada me parece que también porque son las que yo más uso se pueden mezclar las dos y ya está los imanes que os he enseñado antes que cogí de dos clases esto que son de 10 milímetros y otros más chiquitos a ver si aparecen y estos más chiquititos estos son de 8 milímetros vale estos son de 10 y estos son de 8 y traen la misma cantidad este trae 4 y este no este trae 2 4 6 6 pero como van de 2 en 2 traen 3 y este trae 2 así que cogimos los palitos esto vale en plateado y la cabeza es como una chincheta es plana como la cabeza de una chincheta en platea y son de los grandes de los largos vale 30 20 piezas cada cada paquetito mira cogí esto que ya lo habéis visto porque los saques son para formar cadenas son enlabones y tu forma la cadena que quieras y de larga vamos y son graciosas y lo cogí bueno y esto es puede depender con lo que te toque tú lo vas mezclando después pero yo creo que que puede quedar muy bonita en los trabajos la verdad no los mismos los pinchitos así con la cabeza plana pero más chiquititos traen 10 gramos esto van 10 gramos el otro no el otro van contado y son en dorado pero en dorado grande no quedaban entonces cogí estos chiquititos que también nos vienen muy bien bueno mirad también cogí porque no había en cadena como la que os he enseñado antes de j y está no había vale y entonces cogí esta cadena plateada que bueno también es bastante vamos que se le puede meter una argolla también vamos a abrirla el plástico esta bolsa es mejor que el texto de bolsa de las que hace ruido pero está no está no hace ruido y viene muy bien mejor que las de que la de j y vamos el material es más aprovechable bueno que viene con dos grapas si no me cargo yo la bolsa a ver con la enseña mira y estaba muy bien mira lleva aquí dos patitas por si se lo quiere doblar después pone un enlace y la cierra mira son trocitos de cadena veis mira esta es una cadena entera si tú la quieres la tienes que separar pero esto no estos son trocitos veis y bueno yo creo que también está bastante bien para trabajar con ella y trae un montón no he dicho logramos pero trae un montón mira bien en alguna hasta abierta allá y otra esta está partida bueno pues este mira compré la boca de cocodrilo pues compré esta que no son las más chicas están bien vale y compré estas en doradas de maderita compré estas florecitas miras que monas son son de color madera no sé si con esto o sin esto veis traen 12 unidades y creo que se ven bien y estas casitas que me hicieron gracias y también traen 12 unidades creo sí y traen 12 unidades y bueno ya después entramos también en la parte de visita que nosotros nos gusta y las compré de acero estas pulseras me mira esta otra que trae ahí pues como dos alianzas o yo que sé de ésta está que lleva dos corazones y está que lleva un solo corazón esta que lleva otro corazón y está que lleva estrellitas porque también me gustan mucho la de estrellita y enseñaros que cogí esta que es una pulsera de acero me costó un 95 ya lo veis y es acero no se pone negra y yo la cogí pues con con la mirada cierre nada más que el cierre es chul y si me lleva también ahí como un brillantito y el cierre es el corazón y es monísima la verdad me gustó mucho y dijo pues me voy a poner medio una de mí y está hecha de brillantito lo que no sé el brillantito de la m cuánto le durará pero bueno lo que dure por un euro 25 tampoco le vamos a poner pelita en verdad pues eso también fue de allí bueno voy a retirar todo esto y sigo enseñando vale bueno mira yo pillé este paquete de como sea de bastidores ve que de 13 con 5 de 13 y medio y me traen 1 2 3 4 5 y 6 y es de bambú y cogí fue un paquetillo de esto porque digo a mí yo lo utilizo mucho ya sabéis y dije bueno pues me llevo uno mira compré esto que son pincitas para el pelo pero en verdad la verdad es que también dan mucho juego cogí mira esta rosa claro esta rosa más más fucsia mira mira está como en azul o plata después mira escogí esta florecita que vienen con el centro en mate y son súper chiquititas son muy monas yo creo que sí que se ve bien pues ésta dejó también de lo del pelo mira cogí estas coronitas en celeste en blanca en rosa porque para un álbum de bebé también nos viene bien la verdad y yo creo que puede dar juego mira escogí esto ya nos dejó te ir miras cogí estas bolitas que son perladas y son muy chiquititas pero son muy monas la verdad y más pues pille las bolitas rellenas de cristalito veis es como está relleno de strass claro que esto detrás tendrá va pero bueno traen seis unidades vamos a ver esta ya lo ha enseñado mira esto me encantó cuando lo vi son los caramelos pero mirad que chiquititos son vamos son minúsculos es que vamos a abrir uno para que os lo enseñe porque es que me hicieron un montón de gracia mira mira qué cosas más chiquititas si es que son vamos para hacer de juguetillo y entonces puedes también compramos caramelitos de esto porque son tan chiquititos tan mono que dijimos ya vamos a llevarlo y nos llevamos de este que más está también en celeste en la moña estos son y estos son en celeste vale que más vamos a ver una cosita mira yo también cogí un paquete de barras de silicona porque bueno yo esto me lo abro la verdad y entonces son de las chiquititas veis no son muy grandes y traen ocho piezas y miden diez centímetros y para la pistola chicas que no me quedaban ya y valter y me costaba más cara dice pues la cojo la cojo de aquí temas mirad compré de jay esta cerecita pero me diréis que no son una monada traen tres vale y son súper bonitas no sé si se quema no se quema la imagen es que de noche veis y me parecen súper súper monas son muy bonitas muy coquetillas la verdad mirad la misma moña en blanca bien de varios colores bueno mirad también compré cascabeles mate porque son muy bonitos y me gustaban mucho y vienen pues de varios colores y no son exageradamente grandes creo que tienen un tamaño muy bueno y cogí pues cascabeles también cogí brochas de silicona mira la grande la mediana y la finita finita que yo no sé si se va a ver ahí porque tiene una pinta una punta súper súper finita que os lo enseñe por si puedo abrirlo a quitar una tijera y mirad mirad qué punta tiene yo no sé esto para qué servirá pero para lo digo yo que servirá son muy chulas pues cogí los tres tamaños que había esto que ya no voy a poner en su sitio los tres tamaños que había mirad también pillé esta bolsita a ver esta bolsita de corazones rojo y el interior va en blanco que me parece muy bonito también pues cogí también de esto y por último enseñaros que cogí esta bolita que van haciendo de distintos colores no son muy grandes son más bien pequeñitas pero pero son muy buenas también son mates a mí me parece que están muy bien son muy chulas se ve bien no pues cogí de ésta y después anduve por ahí y fui al al prima y en el prima pues encontré mirad por un euro esta cajita de que no veo nada esta cajita de como el 6 de pinzas en rosita y dije bueno pues yo me lleva una porque creo que también y después esto lo usamos mucho y costó un euro y no será que trae bueno lo pone pero trae bastante presta en rosita cogí este bolígrafo que también es en rosa pero en rosa tornasolado y es un boli 6 que estamos no bueno y qué más a mirar encontré estos bolis que también me gustaron bastante y me traje un paquetillo esto es de alejo vale que los bien alejo y me gustó el otro nosotros del prima y esto es de alejo la verdad es que prima ha dado un bajón también que no vean la pandemia ha hecho mucha popa y en prima me encontré este blog para notas de para lista de lo que queráis es muy gordo mira y también valía barato y también lo compré esto 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 y el otro boli hay un boli eso este que es un boli que aquí lleva un corazón de metal y costaba un euro está ahí el precio pues éste que le voy a quitar él era para enseñarlo costó un euro y éste no tiene precio no es donde andará vale ese será de prima esto a la basura y nada más y nada menos no mirad también allí en el bazar que me ha parecido ahora coge cogí está esta cajota que trae purpurina y mirad trae dos azules dos lilas dos naranjas fofo dos blancos dos rosas uno verde y uno amarillo y bueno pues me van a hacer falta porque para la cheque yo lo utilizo y además lo quiero probar con un con un boli de pegamento que compré en acción al bazar del scrap y entonces pues pues bueno y además sabes también lo que he pensado que voy a rellenar porque yo no sé este de qué manera vendrán pero estos son de la misma textura más o menos que se abre por el otro lado de la misma textura del que hay el que compramos en ted y en los saleros o digo bueno pues mira por relleno los saleros a ver si puedo con un poco paciencia y lo porque yo no creo que esto sea salero y relleno los del tel y que hay alguno que ya están diciendo adiós no veis que no entonces voy a ver si puedo rellenar los saleros del técnico en la botella de plástico a veces mira nada más que se tocarle a veces la las puedo rellenar para utilizarla con los salerillos y ahora sí ahora sí que ya están quedando enseñaron los papeles pero lo voy a dejar para un próximo para un próximo vídeo vale por qué bueno nada chicas espero que os hayan gustado las compras a mí me han encantado me han encantado maría y gema maría del canal la mamá de ana y gema de kabubi scrap o lo dejaré linkado bueno os lo dejaré linkado en la cajita de información y a lo mejor por aquí sí por aquí si puedo también yo creo que sí pero pues nada más ya está eso sí eso es todo lo que quería enseñaros espero que os haya gustado y sea si me queréis dar un like muchísimas gracias besos para todas y nos vemos pronto claro chao la tabborracha perdido no 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 Aquí el reportero más dicharachero de barrio se está moviendo como se mezcla la mercancía, buena, buena. Como venga la policía ya va a ver tú lo que vamos a correr. Trapicheado, trapicheado como malo. Dos horas después seguimos con el mismo intercambio. No preocuparos que esto va para largo. Sonreís para acá mujeres. Ay, qué guapas están las dos. Mira, te aburrachas perdidas. Yo los churros los mojo en leche condensada. ¡Gracias!